Con obra pública cambiamos la imagen urbana de Jalapa. El Ayuntamiento de Jalapa pavimentó con concreto hidráulico la Avenida Las Palmas en la Colonia El Moral, en el tramo de la Avenida México a la calle Claveles. Se trata de 930 metros cuadrados, cuya inversión fue de más de 781 mil pesos. Esta obra que beneficia a 150 personas incluyó la instalación de señalética, así como luminarias tipo LED para ahorrar energía eléctrica. Con obra pública, florece Jalapa. ¡Gracias!